hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos de nuevo reunido con ustedes para hablarles hoy de la reacción de eusebio un sueño el manager general el director general del equipo de el movistar team por supuesto maneja todo el tema de del equipo telefónico en la vuelta españa y en todas las carreras y ha hablado del futuro de miguel ángel lópez también ha reaccionado a lo que pasó en la competencia ibérica en la jornada de ayer y por supuesto vamos a entregar aquí en esta edición digital de costa ciclismo todos los detalles así que no te muevas de la sintonía también tendremos la reacción de la esposa de miguel ángel lópez que cuenta algunos aspectos que no se conocían del momento en que superman pues desciende de la bicicleta y todo lo que se formó alrededor antes de que él tomara esa decisión lo que pasó y bien mis amigos de costa ciclismo gracias por la sintonía muy amable por estar conectados con nosotros ya sabes que si eres suscriptor del canal tienes que activar la campana para que te lleguen las notificaciones si no te has suscrito que estás esperando hazlo ahora en este informe de miguel ángel lópez y de la vuelta españa y suscríbete y únete a la familia de costa ciclismo noticias de ciclismo todos los días y bueno si te gusta lo que hacemos si te sientes informado hombre regálanos un like para que este vídeo se posicione bien en la búsqueda de motor de en el motor de búsqueda de youtube mejor bueno muy bien eusebio un sue ha hablado sobre el tema miguel ángel lópez finalmente ha roto el silencio el equipo del movistar porque en redes sociales y en sus diferentes canales de comunicación el equipo telefónico no había confesado absolutamente nada solamente colgaron ayer una declaración de miguel ángel lópez pero ellos como equipo sus directores nada de nada pero hoy un sue ha roto el celofán en los medios de comunicación españoles y ha dicho lo siguiente acerca de miguel ángel lópez primero habló de la decisión que tomó y cómo la tomó y de acuerdo a su opinión y dijo lo siguiente bueno lógicamente nos ha tocado vivir un momento de mi experiencia personal deportiva que jamás nos había sucedido pero bueno al final son humanos él no fue capaz de solucionar el problema deportivo que que se creó en ese en el momento inicial en carrera reaccionó inmediatamente pero desgraciadamente no pudo cerrar ese hueco que aprovecharon muy bien sus rivales y sobre todo baré se fueron ampliando las diferencias y desgraciadamente pues bueno yo creo que todo esto provocó una pequeña frustración en él que fue incapaz de darle vuelta y y bueno pues haber tratado y se me han ido tres pues voy a pues pelear por haber sido sexto séptimo que sigue siendo tan importante no a pesar de haber hecho la gran vuelta que estaba haciendo y ganar de manera brillante como había hecho la etapa 48 horas antes y acerca de la situación del futuro de miguel ángel lópez como ciclista del movistar en uso yo soy también hablo del tema pero antes quiero recordarles y aclararles que lópez renovó contrato recientemente con el equipo telefónico dos años eso debería atarlo no a menos de que dentro de las cláusulas de rescisión de contrato se presente un tema disciplinario como que el currío acá pero bueno esto ha dicho eusebio un sueño bueno de momento lo que queremos poner es distancia entre estos momentos y las decisiones que tomemos un poco más adelante valoraremos un poco todo que hacer y y la decisión en todo caso que se tomará los un día más adelante ahora de momento lo que queremos es un poco disfrutar también de esta gran vuelta que creo que ha hecho el equipo a pesar de las ausencias de gente como alejandro verona y jacob pero también dijo nadie va a seguir si no está a gusto con el equipo hay que dar tiempo y hablaremos en unos días apuntó respecto al futuro de superman repito nadie va a seguir si no está a gusto en el equipo hay que dar tiempo y hablaremos en unos días señaló eusebio un sueño recuerden también amigos que ayer en la entrevista que lópez le dio a los medios de comunicación en españa señaló que él tiene contrato por dos años y que aparentemente pues va a seguir en el movistar entonces habría que analizar si lópez quiere seguir en esta condición no yo pienso que ya no va a ser lo mismo particularmente creo que no va a ser lo mismo después de lo que pasó y eso que ya tenía antecedentes con este equipo recuerden lo que pasó también las declaraciones que entre contra alejandro valverde que es la figura de este equipo entonces vamos a ver qué sucede pero por lo menos aquí ya tenemos digamos la reacción de eusebio un sueño que no dice se va se queda evidentemente en este momento es corredor del movistar pero no habla de sanción ni de multa ni de nada más bueno muy bien y otra que otra persona que también habló del tema de miguel ángel fue su esposa y quien en los medios de comunicación colombianos también tocó el tema de el ciclista boyacense y precisamente aquí le vamos a explicar qué fue lo que dijo la esposa de miguel ángel se llama natalia cebedo y ha dicho lo siguiente si no se sabe nada es mejor que no haga declaraciones al aire ya que lo único que hace es ensuciar el buen nombre de él señaló natalia que es hijo que es hija de rafael acevedo es ciclista profesional del café de colombia continúa diciendo la señora es fácil decir cualquier cosa sin ir a o sin ir en bici cuando tu mismo equipo te dice que te bajes del podio y hasta se enojan contigo cuando tu compañero te dice que no persigas bueno pues no sé cómo reaccionarían ustedes tome su propia conclusión o tomen sus propias conclusiones dijo natalia esposa de superman lópez entonces el propio eusebio un sue gerente general del movistar pasó en el carro y con la puerta empezó a gritar eso le rebosó la copa dijo rafael acevedo que es el papá de natalia mi hija lo llamó al celular del preparador físico que va en el carro con el técnico ella contó que estaba llorando con desolación el desespero y el saber que luego de tres semanas no había cumplido su objetivo de estar en el podio por una orden de esas no tiene presentación lo del equipo dijo rafael acevedo a medios colombianos entonces señoras y señores esto está que arte bueno todavía no se soluciona pero es sin duda alguna la noticia de la vuelta españa 2021 y